El 15 de mayo será un año del asesinato del periodista Javier Valdés. Y su crimen continúa en la impunidad. Y desde su muerte, la situación de los periodistas únicamente ha empeorado. También la indignación, porque no se ha hecho justicia, ni en este caso, ni en el de los otros muchos periodistas asesinados en México, la cuota de impunidad es del 100%. La última vez que estuvo con nosotros, Javier Valdés nos dijo que no podíamos dejar de denunciar. Que si dejamos que gane el miedo, ganen ellos. Tras el asesinato de Javier se anunciaron medidas para proteger a los informadores. Pero el año pasado murieron en México tantos periodistas asesinados como en Siria. Lejos de México, pero cerca de la indignación. De la indignación por el brutal asesinato de nuestro colega Javier Valdés, allí en el estado de Sinaloa. Hoy su voz no está, pero desde Los Ángeles, los periodistas nos solidarizamos con nuestros colegas en México. Insólito, aberrante. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que asesinaron a Javier Valdés y no nos dan cuenta? En todos estos meses ha habido muchas actividades en México organizadas para recordarlo, para hacer memoria de su trabajo y de él como persona. Sin embargo, hay una demanda muy fuerte de justicia que aún no se ha cumplido. Un crimen más, un crimen de un periodista que nos pone nuevamente frente a un espejo, al espejo en el que no nos queremos ver, que es el espejo de la impunidad. Es lo que alienta precisamente estos asesinatos contra los periodistas en Latinoamérica, que esta muerte no quede impune. Exigimos al gobierno mexicano y a las autoridades, entidades judiciales, que se esclarezca el caso de Javier Valdés. Hay una persona detenida, pero no todos los responsables de su muerte han sido localizados ni sancionados. Desde Italia, la asociación Jabás de IBC sigue este trabajo de denuncia del mal gobierno mexicano. Eran personas que defendían la libertad de expresión y el derecho a la información, sin los cuales no existe la democracia. Exigimos protección para todos los periodistas que trabajan arriesgando su vida a diario para cubrir la historia de Latinoamérica y contársela al mundo. Hasta que no se sepa qué pasó, no dejaremos de honrar a Javier Valdés Cárdenas con la memoria, pero también con la indignación para que cambie este estado de cosas lamentable. Que sus muertes no queden impunes se lo debemos a ellos, a sus familias y a sus compañeros que no se rinden. Quienes les atacan a ellos, nos atacan a todos. Me sumo con todo mi corazón a todo el esfuerzo que hacen para construir su memoria, que es muy importante, que no olvidemos lo que le pasó a él, por qué le pasó a él, el riesgo que corren todos los periodistas por hacer su trabajo en México. Y me abrazo a todos mis amigos y colegas mexicanos para que reine la paz en esa tierra tan querida. Exigimos justicia para Javier y para su familia y para los más de 100 periodistas asesinados en México. Justicia para Javier y todos los periodistas asesinados y desaparecidos. Justicia para Javier Valdés. No al silencio. Javier dijo que al periodismo le falta sociedad que lo acompañe. No nos vamos a callar. Seguiremos trabajando duro. Porque la única forma de que la sociedad nos acompañe es sirviéndola mejor, sirviéndola bien.